Bueno, y San Andrés Calamaro No, no, espere Se olvidaron lo del respeto Por ahí a mí no me gusta tu abuela No voy a ir a ustedes a invitar, voten acá Bueno Bueno, igual Bueno, acá son, mira Como decía mi abuela, mi abuela Acá somos todos trolos, eh Somos todos trolos, mira Yo nunca vi un trolo más que ese Mira, mira qué trol ¿Sos un trolo? Sí ¿Sos un trolo? Sí ¿Sos un trolo? Sí Yo también ¿Sos un trolo? Sí A ver, Timmy ¿Sos un trolo? ¿Quién es el chico, boludo? Pero bueno ¿Qué pasa con el chico? ¿No? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico?